Basta de seguir el juego A los que compiten por ser los primeros Los más fuertes, los más conocidos Luchando solo por hacer su sitio Usando sus privilegios Pachitos y guerreros, supermilitantes Tu pepote sea y más cara pasaste No te voy a dar la voz Cuando siempre me ignoraste Tomando la iniciativa No importa, a qué pisaste Gran orador, gran milistante Tan auto subscente, tan arrogante Tu política es autocomplaciente La voz y la vanguardia del valiente Todo discurso incendiario Contradece lo que haces a diario No necesitas nada más que a ti La fuerza por la boca, el iluminador No necesitas nada más que un hombre Cada vez más solo y desquistado Usando sus privilegios Pachitos y guerreros, supermilitantes Tu pepote sea y más cara pasaste Dale, 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 dale